La ponencia que voy a impartir a partir de las 11 es un poco la relación que tiene la actividad física bien programada dentro del concepto de salud en el que se mueven estas jornadas. La actividad física, la nutrición y los hábitos de vida y de descanso son los elementos fundamentales sobre los que se asienta el concepto de la salud y el concepto de la felicidad. No, realmente no. Yo creo que el esfuerzo, por eso son tan importantes este tipo de cursos y de reuniones porque se trata de meter esa idea dentro de nuestros jóvenes. Es verdad que a medida que vamos cumpliendo años la gente recapacita y es más receptiva a este tipo de pautas de alimentación. Pero nuestros jóvenes hay que luchar muchísimo para que adopten, no hay que ser unos fundamentalistas de la alimentación pero sí que sepan que la alimentación ocupa una parte muy importante de, como hemos dicho antes, de la salud. Y nosotros aquí, por nuestras costumbres ancestrales, tenemos una gran herencia que debemos mantener. Bueno, no, hay una ortorexia absoluta pensando que nosotros vamos a vivir mejor y vamos a rendir mejor y vamos a hacer todo mucho mejor porque comamos lo más extraño posible. Y yo no estoy en absoluto de acuerdo. Yo creo que hay una máxima que yo aconsejo a mis pacientes y que se lo digo a todo el mundo. Nosotros tenemos que comer de temporada, tenemos que comer fresco y tenemos que comer cercano. Son los elementos fundamentales sobre los que se sienta una buena alimentación. Yo cada vez que traemos alimentos, ahora que está tan de moda, un alimento chino, un alimento de Nueva Zelanda, un alimento de cualquier otro sitio, bueno, pues me parece bien. Yo no estoy en contra de los tratados comerciales y del intercambio de mercancías, pero creo que todas las sociedades y todas las culturas han elaborado en su entorno aquellos elementos ideales para mantener una buena alimentación. Bueno, se relaciona porque el aceite de oliva tiene una composición organoléptica y nosotros, en definitiva, los hombres, los humanos, los mamíferos, los animales en general, cogemos energía de los alimentos, la procesamos en nuestro organismo y la convertimos en energía mecánica, energía química, energía mecánica. El aceite, como un elemento fundamental dentro de esa dieta mediterránea y típico de lo que son los hábitos en España, pues lógicamente ocupa un papel primordial en esa obtención de una energía que es buenísima, porque es una grasa, lógicamente, y luego porque su composición organoléptica le hace mantener los mejores perfiles lipídicos que son necesarios para nuestra salud. Bueno, pues el deporte es un complemento más. La vida activa es un elemento fundamental para seguir el desarrollo filogenético. El hombre, las estructuras vivas están hechas para moverse, no están hechas para estar sentados todo el día. Y nosotros estamos perdiendo, desgraciadamente, esa necesidad que era antes y ahora parece que es casi un lujo. Nuestros antepasados estaban obligados a moverse para vivir, para cazar, para todo, para ir al campo, para cualquier cosa. Y ahora mismo parece que hemos hecho del movimiento un artículo de lujo, que lo lógico es estar sentado para todo y ahora mismo, pues efectivamente, tú tienes que sacar horas en tu agenda para poder dedicar a moverte. Eso es una incongruencia absoluta y eso demuestra que, como en la vida, no siempre más es mejor. Mucha más tecnología nos ha llevado, efectivamente, a un deterioro enorme de nuestros mejores hábitos de comportamiento. Pues porque los deportistas es una cosa mínima de nuestra sociedad y el resto de la gente es donde se dan los niveles importantes de obesidad, que es un problema ya no solamente en España, sino en todo el mundo. Está convirtiéndose en una pandemia y es lo que os decía antes, si nosotros cada vez comemos mejor, cada vez comer es más fácil, nuestro organismo está habituado a tener unas ingestas por encima de nuestras necesidades durante muchísimos años, pues lógicamente, al final, antes o después, acaba el problema de la obesidad. Pero volvemos a cómo hemos empezado esta charla. El problema no son las personas mayores, que son un problema. El problema es que si nosotros introducimos hábitos equivocados, hábitos de vida equivocados en los niños, esos problemas, en lugar de aparecer a los 50 o 55 años, van a empezar a aparecer en los niños con 10, 12, 14 años que ya tienen patologías propias de personas mayores. Y esto, como he dicho antes, también no es un problema exclusivo de España, es un problema que ya está afectando a todo el mundo, Estados Unidos, por supuesto, pero el resto de los países. Pues en alimentación, si es que en alimentación no hay errores de bulto. Yo he dicho antes que si nosotros comemos cercano, comemos fresco y comemos de temporada, nosotros difícilmente vamos a poder cometer grandes errores. El resto depende de la cantidad. Nosotros tenemos que comer menos y tenemos que beber menos y tenemos que ingerir menos calorías durante nuestra jornada. Yo sé que con el estilo de vida que llevamos es difícil. Tienes que autolimitarte mucho, pero no nos queda más remedio que hacer eso. Y tenemos que intentar también distribuir correctamente nuestros principios inmediatos. No podemos morir por una ingesta de grasas saturadas, de alimentos conservados. No podemos meter dosis ingentes de azúcar. En fin, tenemos que saber comer inteligente. Y eso es un elemento que se puede enseñar. Pero, además de enseñar, tenemos que hacer que nuestra vida acabe siendo lo suficientemente, ahora tan de moda está esa palabra smart, para que nosotros podamos realmente vivir una vida que nos permita vivir más. Por supuesto vamos a vivir más, pero hay que vivir mejor.